De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto Sí, ¿no es cierto? ¿La vida? Tengo limpiecitos mis ojos, mis ventanas, mis vidrios Tengo, estoy impeque Y ahora veo que todo el mundo es bueno Que nadie tiene defectos ¿Por qué? Porque como yo ya no tengo defectos Yo ya no, ya no, ya no, ya no A la ira ya, ya estoy ayudando Ya no estoy orgullosa Ya no veo la suciedad del otro Porque yo ya me limpie Qué lindo Muchas veces uno dice Uno, todo y todo, ¿no es cierto? Cuando se habla, no dicen cosas Uno piensa mal, dice Bueno, tú estás pensando mal Porque tu mente está mala Pero yo no he hablado mal Entonces lo que tiene tu corazón y tu mente Sea limpieza, sea amor, sea perdón, sea misericordia Y cuando veamos los defectos de los demás Primero era la tarea A vernos a nosotros y después ir a conversar con los demás Después decirle lo que creemos Y cuántas veces no vamos a ir ¿Por qué? Por la sencilla razón De que descubrimos tanta cosa en nosotros Que mejor, Señor, pensemos conmigo Y después vamos con los demás Porque nos van a decir Como estamos en casa Bien Y hoy día Terminamos Nuestro último día del mes Pero vamos a seguir con Mateo Por ahí me decían Oiga, ¿son cuántos camules? Que son varios Que bueno Ah, nos lleva derechito Nos lleva derechito Así es Bueno, como último día Mira lo que nos dice En nuestro último día de febrero Vamos a seguir Ah, en marzo Que vendrá Mejor que febrero Mejor que enero Así todos los días Es un poquito mejor Siempre vas a encontrar algo mejor Sácate la responsabilidad Sácate el pesimismo Hay cosas malas Sí, hay cosas que hay que cambiar Sí, siempre Hasta el día que el Señor nos venga a buscar Hasta ese día vamos a estar cambiando Y gracias, Señor Porque me muestras el cambio Bien Entonces Le decimos al Señor Como siempre Gracias porque este mes, Señor Realmente en estos siete capítulos De Mateo Nos ha hecho Un tremendo Movimiento En nuestra manera de actuar En nuestra manera de pensar Y hoy día, Señor Quiero seguir aprendiendo Dame tu luz Y dice Como subtítulo Dice Tengan confianza Y dice Pidan Y Dios les dará Busquen y encontrarán Llamen Y les abrirán Porque todo el que pide Recibe El que busca Encuentra Y al que llama Dios le abre Así pues Traten a los demás Como ustedes Quieren que ellos Que ellos los traten Porque en esto consiste La ley de los profetas Palabra de Dios Pidamos Busquemos Eso es lo que tratamos El Señor dice Pídele Ya Yo sé lo que necesites Pero yo no te lo puedo dar Si tú no me lo pides Yo no puedo ir Así Obligarte Él quiere el bien Quiere que vivamos en paz Quiere que vivamos felices Quiere que vivamos sirviendo Perdonando Siendo humilde Eso Él vino Y nos mostró Y ve que nosotros Andamos por ahí Por otro lado Y se le van Como dice uno Se me van las manos Pobrecito Está ahí Ahí como el ayudo No me deja Por eso es importante Que tú le hablas El corazón Que tú le digas Vamos Señor Y mira Y dice al final Así pues Traten a los demás Como ustedes quieren Que ellos los traten Esa es la ley Si viviéramos así Cumpliendo De todo este libro De la palabra de Dios Que viviéramos Tratando a los demás Como quieren Que nos tratemos A nosotros ¿Eres masoquista? ¿Te gusta que te pelen? ¿Te gusta que te peguen? ¿Te gusta que te mientan? ¿Te gusta que te hagan No sé Una zancadilla? No ¿No es cierto? ¿Te gusta que te amen? ¿Que te regalonen? Nos gusta que nos den En el gusto Bueno Y si yo quiero eso Para mí Y tú con lo otro Yo lo diré Gracias a Dios Nosotros vivimos en comunidad Con una hermana Con una hermana Con una hermana Y mucha gente Se extraña Tantos años Tanto tiempo Y yo le decimos Que la amistad En esta comunidad Ella piensa en Dios Ella piensa en lo que a mí me gusta Yo pienso en lo que a ella le gusta Y es rico Y es rico Y cada uno Y cada uno fuera así El mundo cambiaría Entonces ¿El Señor pensó en él? No No pensó en él Sino que pensó en ti Por eso en que semaní dijo Que se haga la voluntad del Padre Y no la mía Llegámosle nosotros Señor Ayúdanos A ser siempre Tu voluntad Y no la mía Tu voluntad Churururururú, chururururururú, churururururú. La melodía más bella que he escuchado Brotó Señor de tus labios enamorados Decía en mi nombre que ya me habías salvado Que en esa cruz tu amor por mí ya habías dado Y estaré allí donde tú me lo pidas Bendeciré a tu pueblo santo con mi vida Te seguiré a donde quiera que tú vayas Con este canto enamorado en mi garganta Te seguiré a donde quiera que tú vayas La melodía más bella que he escuchado Brotó desde mi corazón enamorado Desea tu nombre, mi Redentor amado Haz de mi vida un canto eterno enamorado Y estaré allí donde tú me lo pidas Bendeciré a tu pueblo santo con mi vida Te seguiré a donde quiera que tú vayas Con este canto enamorado en mi garganta Te seguiré a donde quiera que tú vayas Te seguiré a donde quiera que tú vayas Te seguiré a donde quiera que tú vayas